Por enamorada, es hora de besarnos Por enamorada, es hora de calentar Por enamorada, es hora de te entiendas Por enamorada, contigo quiero estar Me ganas, me echas de ganar Te pagaría un millón por hora Porque me besas en la mequilla Si tuvieras el control del tiempo Aguantaría las manecillas Tres mil seiscientos segundos Son solo lo que te pido A buenas horas si yo te tengo A malas horas si te perdido Dame la hora, te doy mis besos Mis horas se te dan con cara Dame la hora y que te quedes conmigo ¡Ore! ¡Ore no botará! Dame la hora, te doy mis besos Mi sola se te está encontrada No de la hora y que te quedes conmigo ¡Ore no botará! 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 Minuto a minuto Mi amor va creciendo por ti Segundo a segundo Disfruto a todos lados A la vez que tú te desentendés Sería nuestra despedida Me aseguro que de mi beso El orazo no lo olvidas No busques tanto el reloj Que yo te lo escondío Maliza ahora si tú lo encuentras Me dice ahora si te lo he pedido Dame la hora, te doy mis besos Mis horas se te están con cara No de la hora y que te quedes conmigo ¡Ore no botará! Dame la hora, te doy mis besos Mis horas se te están con cara No de la hora y que te quedes conmigo ¡Ore enamorada! 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 Minuto a minuto Mi amor va creciendo por ti Segundo a segundo Disfruto a todos lados Desde todo conmigo Minuto a minuto De la cruz Te vuelvas diciendo por ti Que bonito Segundo a segundo You got it Yo tengo a tu lado Pequeña Echaste el pan Aprieta Aprieta Saborealo Ech Intrútalo Pa' que va pique Báñalo a celebre Pa' que lojo Pa' que lojo Ojalá Por enamorada 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 Quiero estar aquí. Yo pasaré. Ae, ae, ae. Ae, ae, ae. Ae, ae, ae. Cógelo. Cógelo, cógelo, cómalo, cómalo. Cógelo, cómalo, cómalo. Pum, pum, pata, pum. ¡Levántate! Los que están aquí en el estudio y los que están en su casa los que se sientan orgullosos de ser dominicanos que lo demuestran ¡con la mano arriba! Sube. ¡Sube la mano! ¡Sube, sube la mano! ¡Sube! Sube, sube la mano! ¡Sube! ¡Sube la mano! ¡Sube, sube la mano! Por enamorada A la una te llevo a la lona A las doce doy calor De cuatro a cinco te doy paso Por enamorada Es hora de que entiendas Por enamorada Contigo quiero estar Por enamorada Por enamorada